Hola Limita Miren señores, hemos decidido Esto lo vamos a utilizar para varias cosas ¿Por qué está muy lejos? Hola, soy yo Esta es Julia Soy mi primerísimo plan Pero Julia, aquí estás Lo que pasa es que esto no tiene el ángulo que tú buscabas antes Bueno, lo que quiero decirles, señores Es que la señora Lima y yo En este momento, ¿cómo estás? Bien, vamos a ir a hacer mercado Veamos qué tal nos va con el mercado Acompáñennos ¿Te vas a portar bien? O sea ¿Qué? Es frustrante, es desesperante ¿Qué es frustrante? Coño, que entonces se lo va a parar en todas las etiquetas A mí no me importa la etiqueta Solo me interesa saber si sabe bien o no Si sabe bien para adentro Si sabe bien para adentro Ay, madura, de verdad Julia, somos venezolanos O sea, ¿tú no trajiste etiqueta? Y fui para adentro Doña Arturo, de verdad ¿Tú quieres que las niñas se abrieten de un trigo? Vamos a ir hasta el mercado, Lima A ver qué onda Todo bien, Lima Entra al automercado Todo bien No, pero no Ya ustedes van a ver Yo voy a entrar al automercado porque quiero entrar al automerado Entra al automercado Entre al automercado Es a donde pertenece realmente Ya van a ver la actitud de Doña Lima Buscando cada uno de los alimentos Espero que te deje llevar Agarra el carrito No, no voy a continuar a agarrar todo Agarra el carrito, limita Ya, no, 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 no Limita por lo general le gusta Introducirse dentro del carro Pero hoy no lo va a hacer ¿Por qué hoy? ¿Por qué los supermercados hay que hacer tanto frío? Me pregunto yo ¿Qué necesitas? Bueno, aquí la señora Lima va a comenzar con su paseo En relación a... Por lo general, este estante lo dejamos siempre Lo dejamos siempre sin nada ¿Por qué? Porque ella entendió que los refrescos no son buenos para la casa Lo dejamos sin nada, no, no pasamos por ahí No pasamos por ahí Ni le prestamos atención La señora Lima entendió que los refrescos no Gracias a Dios Señor Arturo, pero no lo entendí gracias a ti Yo cuando tú tomo un refresco ¿Desde hace cuánto? Ojo, por ejemplo A veces le provocaba comidita rápida Y pudo un refresquito light Sí, pero una vez una... Mira, ok Hay salsas de esas dos por uno ¿Tú quieres? Algunas salsas de dos por uno No, no Por lo menos, la barbecue está mala Está mala ¿Dónde dice? Allí Tiene mucho... La fecha de vencimiento está perfecta Tiene mucha azúcar, Yuli Allá Arturo, por favor Este es barbecue Pero es una barbecue cargada azúcar Está súper bien, mira No dice que está mala Diría que está mala Diría que está vencido Yuli, deje eso ahí Coño Arturo, no te vas a dedicar a leer y etiquetas No, 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 ningún chú No, no, ningún chú A mí no se me hace chú Ningún chú A ti no se te hace qué, Yuli Chú A ver, quédese tranquila Oye, no, ya Chú ¿Todo bien? Todo bien ¿De qué más te vas a antojar? Los quesos Soy atista a los quesos No, pero ¿qué tipo de queso vas a comprar? Nada más hay un solo tipo de queso que debes comprar, Yuli No ¿Qué máximo? ¿Cómo mucho? No Podemos comprar queso mozzarella Sí, como mucho ¿Qué tipo de queso de cabra con miel? No Pero queso de cabra con miel ya es una atrocidad, Yuli ¿Qué eso de cabra con miel? Pero si sabes que no lo vamos a comprar ¿Qué? No se va a comprar queso de cabra con miel No vamos a agarrar queso de cabra con miel y mozalera Bueno, Yuli, ¿qué tú vas a hacer una pizza? Arturo, una casa sin queso de verdad no tiene sentido Para mí una casa sin queso no tiene sentido Además, mira Es orgánico Listo, no se diga más Esto es muy saludable Ok, y el momento de los postres El momento de los postres es un momento delicado con Yuli Por acá vamos a pasar alejados de ahí Este es el momento donde ella Empieza a colocar este tipo de caras Oye, Yuli Nos vamos a llevar postres No, porque por ejemplo esto Fíjate, esto es un sinabón Con extra de crema ríada Un sinabón de este tamaño con crema ríada Estoy nerviosísima Por favor, por favor No Usted bien sabe que los dulces bajo ningún concepto se los debe llevar a casa O sea, fíjate El azúcar es lo peor que usted puede tener en casa Y eso lo sabe, Yuli, ¿qué es adicta el azúcar? Es un sinabón para compartir en familia Para un domingo en familia Con cremita No, vámonos, déjalo ahí, Yuli ¿Qué estás haciendo, Yuli? Llevando más quesito para estar desrayado Porque tú vas a gastar dinero además en queso rallado Además eso es queso de mentira ¿Cómo se hace de mentira? Es de mentira Es como que un, vamos a decir, un prototipo de queso Pero no termina siendo queso No, vale Rosarela No, pero no es queso Natural chip Ah, bueno, eso es porque dice natural chip Pero por lo general no es de verdad Pero ya habías comprado Aquí dice, natural chip Pero ya compraste Pero este falla Y depende de... Ay, ¿tú no sabes rayar, Yuli? Arturo, si yo rayo el queso de eso Si trabajo el señor que raye el queso No tiene sentido Porque en general hay que ver a otras personas Que eso es rallado que no hay que probar Jugo de cranberry aprobado Aprobado Algo por lo menos Medio saludable que podamos llevar Saludable es tomar agua Eso sí es verdad Muy bien Te aplaudo, Yulibe Bueno, pero la usas tú también No te la tomes entonces más Yo no he tomado lo que yo quiero Eso mancha los dientes, ¿sabes? Sí, pero no te estés tomando entonces mis jugos Si estás diciendo Es tuyo, yo no es tu nombre Entonces, ¿para qué dices que saludable es agua? Y que por eso lo dejo Bueno, pues si yo quiero Tú tomas lo que yo quieras Yulibe, ¿qué haces? Yo tengo una galletita No, pero habíamos dicho que chucherías a las niñas no Son niñas, Arturo Pero chucherías para la casa no, Yulibe Son niñas Y que tiene que ver Y las niñas, por ser niñas uno come Sí, Yulibe, pero entendí que no debo comer chucherías ¿Por qué? Porque el azúcar es dañina Chucherías cruz murió de vida Y que sal... Jajaja 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 Yulibe, ¿vas agarrar huevo? Obvio ¿Qué huevo vas a agarrar? Triple A, W, A Grandes, Pequeños Estralar Ella nunca sabe qué agarrar Jajaja Eso Estralar Muy bien Agarre huevos Estralar No, Yulibe Tienes que agarrar que sean orgánicos ¿Cómo yo voy a hacer eso? Bueno, porque lo dice la caja, Yulibe La caja dice orgánico Ah, pero entonces la... El orgánico es la casa Jajaja Es que joder Bueno, mi problema con lima realmente son los dulces No son los alimentos empacados Ni nada de eso A menos que dentro de los alimentos empacados Ella vea Algo que se pueda Relacionar con el chocolate O con algo dulce, ¿no? Pero si no, de resto Esto no tiene problema A menos que la vea por emborracharse Pero tampoco la cerveza Tampoco la cerveza es lo de ellos Lo de ellos, ¿verdad? Y calorías mamá van a ser perdidas en el alcohol ¿En qué son perdidas? ¿En qué? Dulce Cuídate No, pero ya no vamos a ir para los helados Nos vamos a terminar de ir para las frutas Bien Llegamos al pasillo Donde realmente usted tiene que enfocar su mirada Señora Lima aquí le gustan, bueno, que sí Los limones Oye, si te gustan los limones, Juli ¿Limones por acá? Sí, si te gustan Limones, limita Comprar limones Este es el muchacho Este es el muchacho Que ustedes vean un programa Rumbiando de medianoche Aquí está, hay que, ah, que está, hay que el alcohol, que la roba Aquí está, aquí lo tengo, así lo tengo Comprándole humbles Este es el nuevo señor de los ríos Arturo, yo no puedo apujar el carrito y manejar la cámara al mismo tiempo Y me vas bajando el toñito Go together like a horse and carriage Dad was told by mother You can't have one You can't have none You can't have one without the other Dad was told by mother